Investigamos la famosa Cueva del Negro en Guatemala, un lugar bastante tenebroso y lleno de misterio. ¡Hey! ¿Qué tal, Legión? El día de hoy vamos a un sitio bastante, bastante misterioso, el cual, pues la verdad yo tenía muchas ganas de recorrer. Es tanto así que el mismísimo alcalde de acá, de Fraijanes, nos dio la autorización de poder visitarlo. Aquí está Pablo Balegón, aquí está Jonathan Luna. Y por si no se han dado cuenta, vamos encima de un automóvil oficial. E inclusive nos dieron seguridad, policía de acá, de Fraijanes, la cual nos va a estar cuidando en todo momento. Una odisea totalmente de llegar a la entrada. Si se dan cuenta, acá tengo gente, la patrulla, la gente que pues anda salvaguardando nuestra seguridad. Todavía nos falta caminar bastante, pero yo les voy mostrando para que conozcan este sitio, que pues la verdad les va a llamar mucho la atención. Pues caminando llegamos a un cultivo de berro, por si no lo conocían. Ahorita allá al fondo tengo un río, el cual es el que vamos a caminar, pues para arriba, que es a donde nos ocupa esta tarde. Legión, el lugar que quería que conocieran es este, si se dan cuenta, es una iglesia de monjes jesuitas, la cual está muy escondido en lo que es Fraijanes. El alcalde muy amablemente nos dejó venir a visitar esta iglesia, pero no solamente la iglesia, si se dan cuenta, acá tengo una como casa, la cual la utilizaban los mismos monjes. Pero, ¿cuál es el misterio del sitio? Es acá donde cuentan la historia de El Negro. Estamos a unos pasos de la cueva del Negro. ¿Cuál es la historia? Preguntarán ustedes. Pues resulta que El Negro era una persona la cual trabajaba como esclavo para la gente adinerada de acá, del lugar. Después de un tiempo ya agotado y cansado del trato que le daban sus dueños, él decidió retirarse de la casa donde estaba. Unos dicen que fue exiliado, otros dicen que escapó, pero lo que sí, en lo que todos concuerdan, es que él vino a este sitio, pues, a vivir. Mientras estuvo acá, se alimentó de la fauna y flora de lo que hay acá, porque si se percataron del camino, pues, hay animales como ardillas, me dicen que hay zarigüeyas, murciélagos, un montón de animales, los cuales le dieron alimento y el río, que se escucha, le dio bebida. Pero estando acá, él enloqueció y fue ahí donde decidió cometer el crimen más alto, que fue comer carne humana. Mucha gente por el río bajaban de visita y era ahí donde El Negro los atacaba y luego los devoraba. Pasado ya mucho el tiempo, una de las personas que vino acá no se dejó y acabó con la vida del Negro, dando justicia a lo que él había hecho. Y al día de hoy, cuentan que su espíritu todavía se aparece en el sitio. Y es justamente eso lo que queremos documentar. Esta de acá es la iglesia de los monjes jesuitas, los cuales les medio conté. Al lado tenemos una casa, la cual también está en ruinas, pero dentro de esta iglesia que se encuentra, ahora les voy a mostrar, pero lo que también les quiero recalcar es que la gente suele confundirse porque piensan que esta es la Cueva del Negro, pero no. Esta es la iglesia, la cueva está más arriba y si vamos a ir, no se preocupen. Pero ¿quieren saber qué hay aquí adentro? Vamos en este momento, yo siempre traigo mi linterna, entonces vamos a ingresar. Si se dan cuenta, esto ya está corcomido por el tiempo, entonces se puede ver cómo la tierra ha ido tragándose esta estructura poco a poco, pero no hay nada más que esta entrada, esta construcción, y si se fijan al fondo, tiene tope. Pero si la gente comete el error de pensar que esta es la Cueva del Negro, cuando en realidad la cueva está más arriba. Esta es la iglesia, la cual utilizaban los monjes en la época que se hizo este mismo. Y al lado tenemos esta, que supongo era una casa, por la estructura que tiene. Incluso se pueden ver las entradas de las vigas, ¿quieren verla por dentro? Pues acompáñenme por acá. Acá pueden ver la estructura alta, la cual pues sí es una construcción hecha por el hombre, no es natural. Incluso allá se puede ver una ventana que en su tiempo fue utilizada. La entrada de las vigas. Pero ya con el tiempo se ha ido por comiendo. En fin, de que la gente, si se dan cuenta, viene acá a hacer fogatas, a pasar la noche. Locales que se atreven a venir de noche. Y pues esperemos, si el video es muy apoyado, venir también. Pues como les comenté, vamos a ir a la Cueva del Negro. Para llegar hay que caminar estas gradas de acá. No parece, pero de verdad tiene gradas. Vamos a subir, allá arriba está Luna, allá tengo a Wally. Y pues vamos directamente a la Cueva del Negro. Esta legión es la Cueva del Negro, en la cual vamos a ingresar en este momento. Quiero que noten una cosa. Está llena de agua. Es un trayecto de muchos metros. Vamos a caminarla. Pues venimos más o menos preparados. Ya me mojé todo. Pero en fin, vamos a hacer unas pruebas como Spirit Box y lector de campos electromagnéticos. Me dicen que también hay murciélagos. Entonces, vamos a ingresar. Hay un sapo. Hay un sapo. Ya estoy hecho. Gracias.